¿Pensás que nuestros hábitos alimenticios no variaron mucho? ¿Cómo cambiaron las formas de comunicarnos? ¿Qué pasó con los espectáculos públicos? ¿De qué nos hemos reído los uruguayos? ¿Cómo cambió nuestra manera de viajar? ¿A qué hemos jugado? ¿Cómo cuidamos nuestra salud? ¿Cómo lidiamos con la muerte? De todo se ha hecho sobre el gaucho. ¿Qué pasó en estos 200 años? Adiós, sacramento. ¡Hola, segundas nupcias! En 1907 se legalizó el divorcio en Uruguay. Por eso los argentinos cruzaban el charco para casarse acá por las dudas. ¿Qué comía la gente en los tiempos de Artigas? Tres cosas. Carne, carne y carne. En 1910, Montevideo tenía 2.450 mostradores habilitados para la venta de bebidas alcohólicas. Una familia tipo consumía 275 litros de leche y 183 de vino. A comienzos del siglo XX, una persona letrada podía llegar a escribir en promedio más de 100 cartas por año. Entre 1956 y 1963 se inauguraron oficialmente los cuatro canales de televisión abierta de Montevideo, que transmiten hasta hoy. El acontecimiento que no te podías perder era el castigo o la ejecución de un prisionero. En 1871 batimos un récord para la época. Fuimos 25.000 sedientos de sangre esperando por la ejecución de cuatro condenados. Esto fue otro escándalo para una sociedad cada vez más moderada. Una de las revistas cómicas más emblemáticas fue Peloduro. Una de sus secciones más populares era el Diccionario del Disparate, que reunía una serie de definiciones absurdas. Por ejemplo, catre, silla francesa para cuatro. El boxeo no era considerado un deporte, sino un juego, al igual que las guerras interbarriales. Capurro contra Ciudadela. Había que ser muy valiente. Volaban las piedras, las maderas, los puños, que a veces alcanzaban algún peatón desprevenido. A comienzos del siglo XIX, cualquiera fueran los síntomas, teníamos tres opciones para curarnos. Pedirle consejo a la vecina, consultar a un curandero o contratar a un médico. En Montevideo los profesionales consultaban el famoso recetario del doctor Manduti. Este manual sugería, por ejemplo, orin de zorro para el dolor de cabeza. En el campo, el enemigo declarado era el tren, porque espantaba las manadas, hacía mucho ruido y además sus chispas podían provocar incendios de proporciones. Con la llegada de la máquina de coser y la mejora en los telares y tintes, se abría un nuevo abanico de posibilidades. El tamaño de las faldas disminuyó y creció la retaguardia gracias al polizón, que era una almohadilla colocada sobre el trasero para realzarlo. Cumplía con una función social muy importante, mantener la distancia entre hombres y mujeres. A comienzos del siglo XIX había una baja esperanza de vida, una alta mortalidad infantil y las epidemias causaban estragos. La muerte era una cuestión de todos los días y había que acostumbrarse. Por eso, la anunciábamos con bombos y platillos. Era una verdadera fiesta. Mucho lujo, pero poco confort. Los palacetes no tenían calefacción, ni baño. A comienzos del siglo XX se mejoró el confort y la higiene. Llegó la bañera, el inodoro y la cisterna. Hoy en día el humor está en todas partes. Todo vale con tal de hacernos reír. ¿Quién dijo que los uruguayos somos amargados? ¿Quién dijo que los uruguayos somos amargados? ¿Quién dijo que los uruguayos somos amargados?